El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró hoy la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP13, en Cancún, Quintana Roo. En el marco de este evento, el Ejecutivo Federal decretó cuatro nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas de salvaguarda. De las primeras, tres se refieren al patrimonio marítimo que se declaran reservas de la biosfera, las Islas del Pacífico y sus aguas adyacentes en la costa occidental de los estados de Baja California y Baja California Sur, con una extensión de 1.2 millones de hectáreas, el Pacífico Mexicano Profundo para que una franja marítima por abajo de los 800 metros de profundidad, desde Chiapas a Nayarit y el área alrededor del archipiélago Revillagigedo con casi 58 millones de hectáreas. También se hizo la declaratoria para el Caribe Mexicano, para la mayor parte de la superficie marítima frente a la costa de Quintana Roo, donde se protegerá el mayor sistema de arrecifes mesoamericano. El presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos correspondientes y dijo que en estas zonas se prohíbe la extracción de hidrocarburos y serán protegidas por la Secretaría de Marina. Se trata, expresó, de la máxima superficie que nunca se haya decretado. Prácticamente se está triplicando la zona natural protegida, tanto marítima como terrestre que anteriormente se tenía en el país. Hoy se decreta la protección de 65 millones de hectáreas y con ello se llega a 91 millones de hectáreas protegidas, de ellas 70 millones marinas y el resto terrestres. Añadió que con ello se supera la meta original de proteger el 10% de la superficie y se alcanza el 23% de las zonas marinas. Esto exige, recalcó el presidente Peña Nieto, que también la sociedad asuma responsabilidades, entre ellos quienes explotan nuestros mares de manera sustentable y que su actuar genere sinergia para cumplir con su deber de conservación para con México y el mundo. La cuarta zona natural protegida corresponde a la Sierra de Tamaulipas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.